Primer libro. La mancha indeleble. Cuentos escritos en el exilio y apuntes sobre el arte de escribir cuentos. Libro de. Juan Bosch, 1909, 2001. Todos los que habían cruzado la puerta antes que yo habían entregado sus cabezas, y yo las veía colocadas en una larga hilera de vitrinas que estaban adosadas a la pared de enfrente. Seguramente en esas vitrinas no entraba aire contaminado, pues las cabezas se conservaban en forma admirable, casi como si estuvieran vivas, aunque les faltaba el flujo de la sangre bajo la piel. Debo confesar que el espectáculo me produjo un miedo súbito e intenso. Durante cierto tiempo me sentí paralizado por el terror. Pero era el caso que aún incapacitado para pensar y para actuar, yo estaba allí, había pasado el umbral y tenía que entregar mi cabeza. Nadie podría evitarme esa macabra experiencia. La situación era en verdad aterradora. Parecía que no había distancia entre la vida que había dejado atrás, del otro lado de la puerta, y la que iba a iniciar en ese momento. Físicamente, la distancia sería de tres metros, tal vez de cuatro. Sin embargo lo que veía indicaba que la separación entre lo que fui y lo que sería no podía medirse en términos humanos. «Entregue su cabeza», dijo una voz suave. «La mía», pregunté, con tanto miedo que a duras penas me oía a mí mismo. «Claro. ¿Cuál va a ser?» A pesar de que no era autoritaria, la voz llenaba todo el salón y resonaba entre las paredes que se cubrían con lujosos tapices. Yo no podía saber de dónde salía. Tenía la impresión de que todo lo que veía estaba hablando a un tiempo. El piso de mármol negro y blanco, la alfombra roja que iba de la escalinata a la gran mesa del recibidor, y la alfombra similar que cruzaba a todo lo largo por el centro, las grandes columnas de mayólica, las cornisas de cubos dorados, las dos enormes lámparas colgantes de cristal de bohemia. Solo sabía a ciencia cierta que ninguna de las innumerables cabezas de las vitrinas había emitido el menor sonido. Tal vez con el deseo inconsciente de ganar tiempo, pregunté. «¿Y cómo me la quito?» Sujétela fuertemente con las dos manos, apoyando los pulgares en las curvas de la quijada, tire hacia arriba y verá con qué facilidad sale. Colóquela después sobre la mesa. Si se hubiera tratado de una pesadilla me habría explicado la orden y mi situación. Pero no era una pesadilla. Eso estaba sucediéndome en pleno estado de lucidez, mientras me hallaba de pie y solitario en medio de un lujoso salón. No se veía una silla, y como temblaba de arriba a abajo debido al frío mortal que se había desatado en mis venas, necesitaba sentarme o agarrarme a algo. Al fin apoyé las dos manos en la mesa. «No ha oído o no ha comprendido», dijo la voz. Ya dije que la voz no era autoritaria sino suave. Tal vez por eso me parecía tan terrible. Resulta aterrador oír la orden de quitarse la cabeza dicha con tono normal, más bien tranquilo. Estaba seguro de que el dueño de esa voz había repetido la orden tantas veces que ya no le daba la menor importancia a lo que decía. Al fin logré hablar. «Sí, he oído y he comprendido», dije. «Pero no puedo despojarme de mi cabeza así como así. Deme algún tiempo para pensarlo. Comprenda que ella está llena de mis ideas, de mis recuerdos. Es el resumen de mi propia vida. Además, si me quedo sin ella, ¿con qué voy a pensar?». La parrafada no me salió de golpe. Me ahogaba. Dos veces tuve que parar para tomar aire. Callé, y me pareció que la voz emitía un ligero gruñido, como de risa burlona. «Aquí no tiene que pensar. Pensaremos por usted. En cuanto a sus recuerdos, no va a necesitarlos más. Va a empezar una vida nueva. Vida sin relación conmigo mismo, sin mis ideas, sin emociones propias». Pregunté. Instintivamente miré hacia la puerta por donde había entrado. Estaba cerrada. Volví los ojos a los dos extremos del gran salón. Había también puertas en esos extremos, pero ninguna estaba abierta. El espacio era largo y de techo alto, lo cual me hizo sentirme tan desamparado como un niño perdido en una gran ciudad. No había la menor señal de vida. Solo yo me hallaba en ese salón imponente. Peor aún. Estábamos la voz y yo. Pero la voz no era humana, no podía relacionarse con un ser de carne y hueso. Me hallaba bajo la impresión de que miles de ojos malignos, también sin vida, estaban mirándome desde las paredes, y de que millones de seres minúsculos e invisibles acechaban mi pensamiento. «Por favor, no nos haga perder tiempo, que hay otros en turno», dijo la voz. «No es fácil explicar lo que esas palabras significaron para mí. Sentí que alguien iba a entrar, que ya no estaría más tiempo solo, y volví la cara hacia la puerta. No me había equivocado. Una mano sujetaba el borde de la gran hoja de madera brillante y la empujaba hacia adentro, y un pie se posaba en el umbral. Por la abertura de la puerta se advertía que afuera había poca luz. Sin duda era la hora indecisa entre el día que muere y la noche que todavía no ha cerrado. En medio de mi terror actué como un autómata. Me lancé impetuosamente hacia la puerta, empujé al que entraba y salté a la calle. Me di cuenta de que alguna gente se alarmó al verme correr. Tal vez pensaron que había robado o había sido sorprendido en el momento de robar. Comprendía que llevaba el rostro pálido y los ojos desorbitados, y de haber habido por allí un policía, me hubiera perseguido. De todas maneras, no me importaba. Mi necesidad de huir era imperiosa, y huía como loco. Durante una semana no me atrevía a salir de casa. Oía día y noche la voz y veía en todas partes los millares de ojos sin vida y los centenares de cabezas sin cuerpo. Pero en la octava noche, aliviado de mi miedo, me arriesgué a ir a la esquina, a un cafetucho de mala muerte, visitado siempre por gente extraña. Al lado de la mesa que ocupé había otra vacía. A poco, dos hombres se sentaron a ella. Uno tenía los ojos sombríos, me miró con intensidad y luego dijo al otro. Ese fue el que huyó después que ya estaba. Yo tomaba en ese momento una taza de café. Me temblaron las manos con tanta violencia que un poco de la bebida se me derramó en la camisa. Ahora estoy en casa, tratando de lavar la camisa. He usado jabón, cepillo y un producto químico especial para el caso que hallé en el baño. La mancha no se va. Está ahí, indeleble. Al contrario, me parece que a cada esfuerzo por borrarla se destaja más. Mi mal es que no tengo otra camisa ni manera de adquirir una nueva. Mientras me esfuerzo en hacer desaparecer la mancha oigo sin cesar las últimas palabras del hombre de los ojos sombríos. Después que ya estaba inscrito. El miedo me hace sudar frío. Y yo sé que no podré librarme de este miedo, que lo sentiré ante cualquier desconocido. Pues en verdad ignoro si los dos hombres eran miembros o eran enemigos del partido. Cuento terminado. Santo Domingo, Editorial Librería Dominicana. Colección Pensamiento Dominicano, 23, 1962, p. 255. Segundo libro. Chucho. Cuentos escritos antes del exilio. Libro de. Juan Bosch, 1909, 2001. Precisamente a este lugar quería llegar Chucho. Ya estaba solo. A los tres días no había visto una cara. No se oía otra cosa que el mugido del viento entre los troncos y, a veces, el ronroneo de algún arroyo. Por entre los claros de los árboles se veía el camino que flanqueaba las lomas. Desde alguna eminencia propicia se adivinaba el llano abajo, perdido entre nubes, oscuro y dilatado. Chucho sabe que su caballo no resistirá mucho más. Encima arde un sol bravo. Pasa la brisa y quema, mira hacia las piedras y le arden los ojos. De pronto le parece distinguir, al pie de la cuesta, un hombre. Carrea su montura. ¡Ey, don! Grita. Pero no lo oyen. Ve al hombre cruzar deprisa. ¡Ey, don! El otro atraviesa el camino. Parece huir. ¡Don! ¡Don! ¡Ey, don! Pero ¿quién ha de oírle a él, a Chucho, allí donde no mora alma? No buscó estas vueltas precisamente por eso. Chucho se siente tan cansado del camino y de la soledad que olvida su miedo. Se deja caer y se echa a dormir a la sombra de un mamey, mientras el caballo ramonea a su vera. En lo mejor del sueño, cuando estaba materialmente duro como un tronco, sintió pisadas. Despertó de un salto, con los ojos todavía torpes, y echó mano a su cuchillo. Oyó otra pisada. Se corrió hacia el tronco, guardándose la espalda, y esperó. La noche venía subiendo y bajando a toda prisa las lomas. Una tenue claridad azul se conservaba en los firmes, pero empezaba ya a ascender en busca del cielo. Con mirada ávida, Chucho espiaba el sitio del ruido. Creció. Parecía que gente enemiga se acercaba tronchando matojos. Decidido ya a jugarlo todo, gritó. Que salga el que sea, carajo. Resonó entonces un rápido chillido y vio cruzar un cerdo a veinte varas. Le dio rabia no haberlo adivinado. Pensó, puercos cimarrones de atrevidos. Sin embargo, no estaba tranquilo. Encontró el caballo casi a media loma. La noche se cargaba de cocuyos cuando Chucho se paró en seco. Si me da un mal por aquí tan solo no hay quien me salve, se dijo. Estaba cansado hasta lo indecible y se sentía afiebrado. Caminaría toda la noche, todo el día siguiente, todos los días de la semana, y no vería una persona. No comía desde dos días antes, no comería el próximo y quizá nunca más. Si caía enfermo tendría que arreglársela sin una tisana. Hasta el caballo podría morírsele. Chucho apoyó los codos en el cabezal del aparejo, se metió la cara entre las manos y apretó las sienes. Allá abajo estaba Río Verde. Probablemente Isidoro y Piro estarían en la pulpería, el domingo irían a los gallos en Licei y tal vez a algún baile. Él, Chucho, no podía pensar más en esas cosas. Le da una gran tristeza admitirlo. No encontrará por aquí con quién hablar, a quién contarle algo. ¿Qué va a hacer tan solo? Lo piensa hondamente. Días y días y días en soledad, qué horror. Se ablandan hasta las entrañas pensándolo. Ni un niño siquiera, ni esperanza de una mujer. Insensiblemente va haciendo dar vuelta al animal. La noche es ya una cosa cierta. En el llano se abrían los caminos como los dedos de una mano. Los árboles cobijaban bohíos, reventaban flores entre los matorrales. A veces se oían cantares y los niños correteaban apedreando cerdos y gallinas. Chucho vio pasar una muchacha trajeada de verde. Iba descalza, movida de caderas, y llevaba a la cabeza un higüero con agua. Él no pudo resistir la tentación y la llamó. A la muchacha le llameaban los ojos bajo unas cejas finas. Sonreía. Sí, le dijo. Más alante hay un caminito estrecho. Ese es el de mataceniza. Cerca de donde estaba se veía un jardincillo, y detrás un bohío a la sombra de un rojo framboyán. Pasó un hombre. Chucho le vio con interés, porque aquel demonio no le quitaba ojo de arriba. Creyó que le estaba reconociendo, que le llamaría, que le iría encima, machete en mano. El otro empezó a silbar un merengue. La muchacha lo miraba, siempre sonreída. Chucho comprendió. Su novio. Preguntó. Ella no dijo palabra. Movía las caderas al andar. El caballo se le iba cayendo a Chucho bajo las piernas. Cuando se vio frente a la bifurcación del camino se detuvo un rato. Río Verde estaba muy cerca. Por el camino ancho se iba a Burende, y de Burende solo había que bajar un trecho para caer en su casa. Pronto iba a oscurecer. Chucho arreó la montura y tomó la vereda. A corto andar topó un hombre. Estaba recostado sobre las trancas que abrían paso hacia su bohío. Saludo, sopló deteniéndose. El hombre contestó sin moverse. Vengo cansado y quisiera posada, explicó Chucho. El otro casi no contestó. Mordió alguna palabra, se dobló y empezó a tirar maderos. Cuando terminó, alzó la cabeza y señaló el bohío. No va a dormir muy bien. Empezó. Mejor que en el monte, amigo, terminó Chucho sonriendo. E inmediatamente se asombró de que pudiera sonreír, él, un hombre que tenía los huesos quemados y que quiso llorar allá arriba, en la tremenda soledad de la loma. Sobre la cena y en ella, el silencio. La jumeadora se esconde en cada ojo. El hombre que le abrió las trancas mira a la vieja y pregunta, como si hablara consigo. Queja Dramingo. A poco explica, siempre con dejo de cansancio. Salió Dende ayer con la guardia atrás de un hombre de río verde. Chucho no entiende. Atrás de. Pregunta con voz rota. El otro le mira por debajo de la ceja. Chucho abre la boca y parece idiota. El bohío debe estar dando vueltas. El otro repite. De uno de río verde. Seguía todo derrumbándose. El catre y la cena estaban allí, quietos, y la muchacha que vio en la tarde. Pero lo demás giraba locamente sobre su cabeza, bajo sus pies. Sabía solamente que el hombre seguía mirándole con dulzura. Mas sus ojos eran tenaces, y quizá demasiado serenos. El mundo daba tumbos. Hasta que unos pasos tranquilizaron todo aquello. Chucho se apretó las manos y se violentó a sí mismo, sin embargo se vio obligado a rehuir la mirada de aquel hombre oscuro y alto que apareció en la puerta. Vestía de amarillo y saludó con voz de mando. Chucho adivinó más gente tras el soldado. Entró uno más, pequeño y mirón. Parecía muy cansado. Ese condenado está dando qué hacer, explicó el pequeño. Chucho comprendía perfectamente que no debía hablar, y no lo hizo. Ellos siguieron comentando su asunto con frases rápidas. El dueño de la casa preguntó por su hijo y le contestaron que estaba atendiendo las monturas. Ahora se sentía latir una amenaza dentro del bohío. Chucho se preparaba a luchar. Estaba en la boca de una trampa, y no quería caer en ella porque esto no era la altura desolada. Aquí la vida era algo grato, digno de que se defendiera. La vida y la libertad. El soldado grande se movió hacia él. Chucho sintió que se arrugaba del pecho a la boca. Se quedó mirando sus propios pies. Al fin logró empezar. Se puede saber a quién buscan. El soldado pequeño dijo. A uno de río verde. Chucho insistió. ¿Y qué facha tiene? Le ardían las sienes y las mejillas. Tenía los músculos endurecidos como quien espera un ataque. Flaco y descolorío, aseguró el otro. Entonces el hijo de la casa entró por la puerta que daba al patio. Se parece su china a usted, dijo. A mí. El soldado grande estiró el pescuezo y lo miró con unos ojos vermejos. Ahora sí se le había enredado la madeja a Chucho. Pero el viejo intervino. En el tamaño y en el color no más. Son muy distintos. Es de mi tamaño. El viejo aprobó moviendo la cabeza de arriba a abajo. El hijo seguía de pie, echando candela por los ojos negros, bajo el raído sombrero de cana. El soldado grande se incorporó y avanzó con lentitud estudiada. Chucho lo veía caminar sobre él y le pareció que se agigantaba. Usted no lo habrá visto por casualidad. Preguntó con una voz tan templada y tan serena que no se le conocía la malicia. Chucho se sintió desamparado. La vida estaba aquí, en el llano. Todo era fuerte y alegre. Yo, yo no. Que no. La boca de la trampa se iba cerrando lentamente. No, fue que en la loma vi de uno pareció a mí. El soldado le apretaba el brazo, arriba, cerca del hombro. Pareció a usted. Insistió. Sí, mucho. Hablaba y el soldado no le soltaba el hombro. Chucho estaba calculando ya que necesitaba dar un golpe de varón. Solo así tendría probabilidad de eludir la boca de la trampa. Iba a hacerlo. Iba a reventar con una palabra cuadrada. Vea, terció el viejo. Este hombre es de la loma. Sí, apoyó Chucho. Y señaló vagamente el lugar donde ellas estaban. Por allá fue que lo vide, explicó. El soldado empezó a soltar poco a poco. Mañana sale con nosotros, dijo. A Chucho se le desbocaron estas inexplicables palabras. Yo no puedo porque voy al pueblo a buscar medicina. Al pueblo. ¿Y por qué no llegó hoy? Está cerca. Volvió a terciar el viejo. No puede porque tiene la montura enferma. El muchacho miró a su padre y miró a Chucho. El viejo ofreció. Mingo dirá con ustedes. Él conoce esas vueltas. Entonces el militar masticó la aprobación. Bueno. Y se fue pesadamente hasta la puerta. Chucho sintió trajín en el patio. Oyó después conversaciones y pisadas de caballos. Todavía bregaban la noche y el día. Una de las bestias relinchó alegremente. Distinguió la voz del soldado pequeño. Guárdenos cena mañana, compadre. Chucho se sentía casi enfermo. El viejo entró a poco. Caminaba como quien desea no hacer ruido. Ya su caballo tiene el aparejo puesto, amigo, dijo. Y como Chucho le mirara con ojos azorados, explicó. Coja la primera de entrada a la derecha y busque la vuelta de Jarabacoa. Chucho se hizo el sordo. Se tiró del catre y le dio la mano al viejo. En el patio estaba su penco aparejado. Montó. El otro puso una mano sobre su pierna. Si jala un padrino, entríeguese. Es mejor que estar huyendo. Todavía quiso Chucho borrar el último rastro. Juyendo yo. ¿Y por qué? El viejo sonrió con amargura. ¡Ay amigo! Más sabe el diablo por viejo. Levantó la mano y golpeó el animal. Chucho se viró. Quería decir algo. Pero arreó la montura y se fue, con una alegría que era a la vez un susto. Cuento terminado. Datos biográficos del autor. Juan Emilio Bosch Gaviño nació en La Vega el 13 de junio del año 1909. Fue un cuentista, ensayista, novelista, narrador, historiador, educador y político dominicano. Conocido por su narrativa social y realista. Ha escrito más de 50 novelas y cuentos. Primer presidente del país elegido democráticamente. Fundador de los partidos políticos, Partido Revolucionario Dominicano, PRD, y Partido de la Liberación Dominicana, PLD. Murió en Santo Domingo el 1 de noviembre del año 2001 a los 92 años de edad. La causa de la muerte fue una insuficiencia respiratoria. Fue enterrado en su ciudad natal de La Vega. La Habana, Ed. Impresora Ríos, 1941, p. 168. Santo Domingo, Editorial Alfa y Omega, 1974, p. 286. Santo Domingo, Colección Pensamiento Dominicano, 1975, p. 278. La Habana, Ed. Impresora,